¡Oye! 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 He muerto en Pormeño sin Madrid Por lágrimas más es Villar Cuando el rostro me interesa poder Tu vida, mi vida, me recuerda Tu vida, mi vida, me da su respuesta Así, pensarte, me quiero cuidar Así, pensarte, a su imagen Y cuando el rostro me interesa poder Y cuando el rostro me interesa poder Tu vida, mi vida, me recuerda 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 Aplausos Tu vida, mi vida, me recuerda